El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y autoridades de la Secretaría de Salud anunciaron que será en 15 días, cuando se lanzará el Seguro Salud Jalisco, en el que más de 2 millones 362 mil personas sin derecho a viencia contarán con atención médica mediante la credencialización y el nuevo expediente médico. El mandatario indicó que será el mes de junio, cuando se tenga el primer millón de credenciales entregadas a la población de 20 a 65 años. Estamos listos para en 15 días presentar el Seguro Salud Jalisco, sabemos que viene por supuesto la veda electoral, no vamos a poder hacer un gran evento, pero vamos a hacer una presentación con los medios de comunicación para poder explicar, insisto, los alcances del seguro y el día de hoy ya damos banderazo formalmente al proceso de credencialización, que va a tener una gran trascendencia porque la gente va a saber que cuenta con un seguro. Acompañado por el secretario de Salud, Fernando Petersen, indicó que con esta credencial se podrá llegar a un espacio médico de la infraestructura del Sistema Salud Jalisco para poder acceder al expediente y atenderlos. Informo para Noti 13, Eli Pedrosa.